Sigo generalmente los partidos de Alianza, no sigo todos los partidos, pero algunos por ahí de vez en cuando puedo verlos, cuando no son tan tarde, pero sí, por supuesto, creo que sí, tiene posibilidad de ganar el campeonato y ojalá que se ve, y acá estamos haciendo siempre barras por ellos para que puedan conseguirlo.